Hola mis solos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje en tonos rosas que lo realicé con la paleta Nude de Huda Beauty. Así que vamos a comenzar este maquillaje que la verdad no está ni como tan dramático ni tan sencillo. Voy a estar utilizando un corrector que sea bien clarito. Puede ser el que tú gustes, incluso como ya les comenté muchas veces pueden utilizar base también. Vamos a difuminarlo con una esponja en esta ocasión. Como ya les dije voy a estar utilizando esta paleta. Primero vamos a estar utilizando este color que es como un rosita muy bajito y lo vamos a estar aplicando en la cuenca porque este va a ser nuestro color de transición. Luego vamos a aplicar este color más oscuro. Como pueden ver es un rosa así como con un poco más cardíaco. Lo vamos a estar ubicando un poco más hacia abajo. Pero como el color anterior es un poquito más clarito, bueno eso nos va a ayudar como que hacer un poco de contraste. Ok, vamos a estar difuminándolo bien y vamos a estar aplicando de poco en poco. Ok, eso depende como quieres la intensidad de este maquillaje. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta ocasión sí voy a hacer el cut crease completo, pero en esta vez voy a hacer el cut crease pero ovalado, ok? Bien ovalado, así que eso depende de gustos. Si es que gustas puedes hacerlo solamente hasta la mitad nada más o un semi o uno completo. Luego voy a estar utilizando estos dos colores nacarados. Lo puedes combinar y vamos a estar aplicando en el párpado móvil. Este color la verdad está muy bonito y los dos juntos se ve sensacional y me gustó bastante esta combinación. ¡Suscríbete! Luego vamos a estar aplicando el color anterior y vamos a estar como que bajándolo un poquito y lo vamos a juntar con la parte de arriba. Como pueden ver es un maquillaje que no está rasgado. También voy a estar aplicando lápiz negro y este lápiz es de Sigma, pero puedes utilizar el color que a ti más te guste. ¡Suscríbete! Bueno chicas, luego vamos a agarrar estas pestañas que son de Marie Y el nombre de estas pestañas se llama Miri Luego de estas pestañas vamos a estar utilizando estas pinzas que son de Short Lady Lashes Como pueden ver, así el maquillaje Y luego vamos a utilizar el color más clarito para el hueso de la ceja Luego voy a estar utilizando esta sombra que tiene brillitos Y la vamos a aplicar abajo de las pestañas pequeñas, solamente en el centro Luego en el lagrimal decidí utilizar el color más clarito también Que es como un poco un acarado también de la paleta O puedes utilizar también un iluminador, que es el color clásico que podemos utilizar Luego pasamos con lo que es el rubor, el contorno, el polvo translúcido, lo que a ustedes gusten El iluminador de este video es el de Huda Beauty Y bueno, estoy tratando de hacer que los maquillajes que estoy haciendo Pues que sean con los ojos naturales Para que ustedes puedan ver que no tenemos que tener ojos claros Para que un maquillaje se vea súper bonito y espectacular Así que bueno, este labial es el de Huda Beauty Pero puedes utilizar cualquier labial que a ti te guste Puedes utilizar uno claro o uno más oscuro Pero decidí ponerle este color Luego ahora, para que hacerlo un poquito más llamativo Utilicé este dúo, pero solamente usé la sombra plateada Bueno, la metálica Y bueno pues mi son, así es como quedaría más o menos los ojos Pero si ustedes gustan algo más potente, lo pueden hacer Y bueno, no te olvides de antes, si te regalamos un dedito arriba Suscríbete también al canal si es que te gustó el video Y también puedes compartir, así de esta manera apoyarás a mi canal Así que mis dos, nos vemos hasta la próxima Bye 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 bye